¿Qué es la campaña solidaria que va a involucrar a 150.000 compañeros y compañeras en todo el país? Que nosotros venimos desarrollando desde hace bastante tiempo. Algunas se incrementaron fuertemente durante la etapa de la cuarentena, del aislamiento social y otras que vamos a poner en funcionamiento debido a la cuarentena o a la pandemia. La primera tarea política que nosotros desarrollamos fuertemente durante la pandemia es la posibilidad de que los compañeros y compañeras de los barrios vulnerados de la provincia pudieran contar con lo esencial para no tener que salir del barrio a ganarse la changa que es su forma de vida. Este programa que llamamos El Barrio Cuida al Barrio contempló la atención a través de alimentos, a través de nuestros merenderos, de nuestros comedores, entrega de mercadería. Y también el apoyo escolar de nuestros jóvenes, nuestros chicos y chicas para que los niños y las niñas no quedaran desconectados del sistema educativo que se estaba desarrollando en forma virtual. Durante este año hemos incrementado muchísimo esta tensión primaria de estas necesidades esenciales, así como también en la prevención de la violencia hacia las mujeres, otra pandemia que se agudizó muy fuertemente durante el año 2020. Esta campaña que lanzamos hoy en Mendoza ya se inició de alguna manera con la instalación en los departamentos de postas sanitarias. A través de un acuerdo con el gobierno nacional se instalaron en los departamentos en distintos lugares que fueron rotando estas postas sanitarias que procuran dar información con la entrega de folletería, se toma la temperatura, se entregan barbijos, se entregan elementos de higiene. Y bueno, hay una charla y un acercamiento con las personas que se acercan a la posta en lo más importante que hace falta que es la prevención. Pero a partir de esta semana vamos a iniciar una tarea de concientización en lo que hace la vacunación. La vacuna ha sido en algún punto atacada por intereses políticos y económicos hasta internacionales y es necesario que todos y todas sepamos qué tan importante es que nos vacunemos. Vamos a esperar que el gobierno de la provincia nos aclare cuál va a ser el sistema que va a implementar cuando llegue la vacuna para todo el mundo y esa va a ser la tarea que tendremos en los barrios de informar sobre esto, de concientizar. La otra es trabajar para la reinserción de niños y niñas en la educación presencial, en el sistema educativo formal. Consideramos que ha habido como un bache y que va a ser necesario mucho esfuerzo para que todos los niños y las niñas vuelvan a la escuela y puedan continuar con sus estudios sin altibajos. Esas dos tareas, junto con la prevención de la violencia hacia las mujeres, consideremos que son esenciales, lo digo nuevamente, creemos que el COVID no nos puede enfermar más gente y sobre todo no nos puede seguir matando gente. Creemos que si nos organizamos los movimientos sociales, la sociedad civil, las iglesias, junto con un Estado con solidaridad social, con sensibilidad social, será posible reconstruir la Argentina y en eso estamos. ¡Gracias!